Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es jueves 7 de julio. Les saluda Max Sides. El sospechoso del tiroteo en Highland Park, Illinois, que dejó 7 muertos y más de 30 heridos durante un desfile del 4 de julio, compareció ante un tribunal. Las autoridades dijeron que el presunto atacante de 21 años confesó ser el autor de la matanza y que planeaba perpetrar un segundo ataque en Wisconsin. Un reporte sobre la actuación policial en el tiroteo de la escuela de Ubalde, donde murieron 19 niños y dos maestras, concluyó que un agente armado pudo neutralizar al atacante antes de que entrara al edificio, pero no lo hizo porque esperaba la orden de su supervisor. Boris Johnson anunció su renuncia como líder del Partido Conservador y planea permanecer en el cargo de primer ministro hasta que se elija un sucesor en otoño. Su salida llega luego de una revuelta de su propio gabinete por el manejo del último escándalo relacionado con acoso sexual entre sus filas. El servicio meteorológico alertó que 70 38 millones de estadounidenses en 18 estados enfrentarán hacia el fin de semana un clima extremo, con fuertes tormentas y una ola de calor. Más información en nuestras redes sociales y univisionnoticias.com